Participó, tuvo, hizo, decidió, vendió, lucró. Yo creo que hay forma de establecer diálogo y de hacer que al ingrese dinero. El reconocido actor Sergio Sendel nuevamente está en medio de un escándalo. Y es que recientemente el conocido villano de muchos melodramas estuvo siendo señalado de haber cometido despojo, dolo y también arbitrariedad. Nosotros no podemos decirle, no, ya no queremos que acusen al señor. Ellos continuarán con la investigación. Todo esto supuestamente en contra de Silvia Paulette Prado, quien justamente es la hermana de Jorge Reynoso. Fue justamente en una entrevista para la revista TV Notas, donde Silvia estuvo rompiendo el silencio y hablando de esta nueva polémica que envuelve al conocido actor. Todo lo que se ganó, lo ganó con su trabajo. Es por eso que hay tantas propiedades. Y entre los señalamientos que ella hizo en esta entrevista, particularmente refleja el hecho de impulsión de propiedad y también alteración de documentos para poder vender una propiedad de forma no legal. Salir con sus hermanos, con papeles firmados, llevándole dinero. Misma propiedad que también suma a esta polémica a la reconocida actriz María Elena Saldaña. Y es que desde ayer ha estado circulando una información que asegura que el reconocido actor Sergio Sendel se estuvo adjudicando unas propiedades que no eran de él de forma no legal. Habemos muchas personas en todo el país quienes nos han arreglado propiedades. Silvia se tomó el tiempo para explicar cómo toda esta cantidad de inmuebles pertenecían a su familia, señalando que estas pertenecían a la herencia de su padre, que en su momento fue uno de los publicistas más reconocidos de una de las más grandes empresas de todo el país. Muchísimos testigos, toda mi familia, quien lo pidieron. Y es que según la información que compartió Silvia Paulette Prado, estas propiedades serían la herencia que su padre le dejó a ella y a su hermano. Sin embargo, como ellos se encontraban viviendo en el extranjero, fue justamente una prima de la familia la que se había encargado de llevar estas propiedades. Con el paso del tiempo, Gabriela se enfermó con una enfermedad terminal y desafortunadamente perdió la vida. Así que aparentemente esto permitió que fuese el momento preciso para que Sendel y su hermano se aprovecharan de la situación. Y según la versión de la historia que cuentan los Reynoso en la actualidad, el famoso actor entonces se estuvo apropiando de cinco propiedades, razón por la cual entonces la hermana de Jorge Reynoso aseguró que ella y su familia estaban buscando recuperarlas. Y justamente cuando Silvia estuvo siendo cuestionada sobre las pruebas que podía tener en contra del histrión, ella estuvo asegurando que hasta el momento solo cuenta con algunos testigos. Sin embargo, lo peor en esta historia es que justamente dentro de toda esta polémica también salió a figurar el nombre de la también actriz, María Elena Saldaña, a quien presuntamente Sendel le estuvo vendiendo una de las propiedades, presuntamente de forma irregular, por lo que ahora con toda esta nueva polémica, muchas personas han comenzado a preguntarse ¿Qué va a suceder entonces con la huereja y todo el dinero que ella entregó para hacerse cargo de esta propiedad? Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.